Pregunta oral en pleno sobre valoración rigurosa de los resultados del gasto en procesos de formación de los planes de calidad ISO 9001-2000 y CAF, formulada por don Juan José Molina Gallardo del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Consejera. Bueno, la pregunta es valoración rigurosa de los resultados de gasto en procesos de formación de los planes de calidad ISO 9001-2000 y CAF. O dicho de una forma que se entienda un poquito mejor, ¿se ha realizado una valoración rigurosa de los resultados de este gasto, ya que se ha tomado la decisión de prorrogar estos programas en ejercicios sucesivos? Gracias. Gracias. Señor Molina, tiene la palabra la señora consejera de Educación. Muchísimas gracias. Señora presidenta, señorías, esta Consejería de Educación y Universidades siempre analiza los resultados de cualquier programa educativo que se implante en ella, algo que, por otro lado, es que es obvio. Señorías, respondiendo a su pregunta, le diré que el gasto que suponen los procesos de formación de los planes de calidad ISO 9001-2000 y CAF Educación, al tomar la decisión de prorrogar en ejercicios sucesivos, es el mínimo necesario. Gracias, consejera. Tiene la palabra el señor diputado Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bien, yo, le voy a ser sincero, no tenía ni idea de que gastábamos dinero en este tipo de planes. Me han comentado que está alrededor de los 800.000 euros. No sé si esa cifra es cierta. ¿Y por qué le estamos haciendo esta pregunta? Bueno, pues porque no tenemos muy claro que este tipo de planes sean efectivos o eficientes para la educación. No sé si usted ha leído el documento del CAF que hay en la página del ministerio. Yo le he echado un vistazo. Y, bueno, eso es un plan típico de estrategia o de marketing de una empresa privada. De hecho, he sacado algunas hojas, son 100 hojas el documento. Yo he sacado algunas de ellas y dice expectativa de los clientes, procesos, calidad recibida y percibida, satisfacción del cliente, dice estándares de calidad del producto, indicadores del proceso y su relación con los estándares, liderazgo, política de estrategia, alianzas y recursos, resultados en los ciudadanos, clientes. Hay una serie de cosas que a mí no me suenan a un plan de mejora educativa. Me suenan a lo que le he comentado, una especie de plan de marketing, de estrategia empresarial para conseguir más clientes, para vender más coches, para mejorar los resultados. Yo le pensé que cuando iba a entrar en el documento y me he contado una cosa más puramente educativa, que hable de soluciones educativas, creativas, que puede ser interesante, pero bueno, le comento que eso es lo que hay en la página. Es un tocho de 100 páginas que habla en esos términos. Es una norma generalista donde se han cambiado algunas palabras y se han puesto alumnos, se ha puesto colegios, se ha puesto docente, de manera que dé el pego de que es una norma adaptada a un proceso educativo. Pero a mí no me suena eso. Y la verdad, como docente, me da esa sensación de que puede ser una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Al final es más burocracia, más papeleo, menos tiempo que tenemos los profesores para dedicarnos a lo que queremos hacer y menos dinero que hay que dedicar a recursos que realmente sí que nos importan y los necesitamos. Y le hago otra pregunta, que si quiere me la contestar. ¿Usted de verdad cree que necesitamos que venga una persona de fuera a decirnos qué se hace bien y qué se hace mal? Yo creo que nosotros lo sabemos. Sobre todo lo que se hace mal lo sabemos rápidamente, porque estamos allí. Y lo que se hace bien o lo que debería hacerse bien pues lo intuimos bastante. Creo que a lo mejor sería más interesante que si hay que hacer esos protocolos para mejorar el funcionamiento, pues que los hiciéramos los mismos docentes. Y si hay que gastar dinero para hacer los protocolos, pues vamos a incentivar al profesorado para que haga esos protocolos. Vamos a gastar el dinero en vez de una empresa externa que venga a contarnos lo que hay que hacer, vamos a gastarla en los propios docentes, en nuestros funcionarios que saben muy bien y están muy preparados para hacer esos protocolos. Finalmente, no sé si esto es una ocurrencia, puede que lo sea y puede que sea una pérdida de tiempo y de dinero. Y no lo digo yo, porque me lo he inventado y lo piensa, lo piensa más gente y lo piensa y lo voy a nombrar pues una señoría que ahora mismo no está aquí, Ángel Rafael, que sabe mucho del tema, que ha escrito muchísimo del tema, porque es un especialista en este tema y me dice lo mismo, que cree que esto es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Por lo tanto, mírelo, mírelo. Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Para dúplica, por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora Sánchez Mora. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues, señoría, no sé quién la ha informado ni a usted ni al señor Martínez Lorente, pero, de luego, o se han informado solo, pues os han informado ustedes mal o les han informado mal quien haya sido. Porque la Consejería de Educación y Universidades, aunque muestra efectivamente su empeño en la mejora continua de servicio que presta a las familias y a las alumnas y a los alumnos de los colegios y de los institutos, desde luego, gasta cero euros fuera de lo que es el presupuesto del centro de proceso de profesores y recursos que ahora le comentaré, cero euros. Cero euros. Ahora le comento lo siguiente. Mire, le decía que estamos empeñados efectivamente en la calidad como no puede ser menos, para servir mejor a las familias y a los alumnos y a las alumnas. Y que la evaluación de los procesos de enseñanza hoy en día, de gestión que se llevan a cabo en todos los centros educativos de nuestra región y la implantación de esos proyectos de mejora son una muestra de ello, de que queremos hacer ese servicio. Los centros escolares, es lógico que estén preocupados por mejorar y cuando digo los centros escolares me refiero a los directivos de esos centros y, por supuesto, a los profesores, que no hay más que ir a los colegios y visitarlos y darse cuenta del deseo que tienen de mejorar y hacer las cosas cada vez mejor. En la gestión, en las tareas educativas, en las tareas formativas, de orientación y de todo tipo en esos centros. Esta consejería quiere promover una cultura lógicamente de la innovación, de la mejora y de la calidad continua, animando y apoyando, como es lógico, a todo el personal docente para que lo sigan haciendo y para que realicen aquello que más les gusta hacer, que es dedicarse de lleno a sus estudiantes, a sus alumnos y alumnas, y que, además, lo hacen muchísimas veces y todos lo sabemos fuera de sus horarios lectivos. Lo hacen por verdadera vocación hacia sus estudiantes. Por lo tanto, estamos abiertos a que ellos nos hagan todas las propuestas necesarias en ese sentido y les vamos a apoyar, les vamos a ayudar y les vamos a incentivar. Desde el año 2008 venimos invirtiendo en planes de formación de calidad ISO 9001 y 2000 y en Cabe Educación con el pleno convencimiento de que los centros educativos que implantan un sistema de gestión de la calidad consiguen mejorar su organización y también su atención como les decía a los alumnos. Con la puesta en marcha del segundo plano estratégico para la excelencia 2002-2015 se creó el portal de la red de centros de excelencia donde en la actualidad en esta región se cuentan con más de 50 centros centros docentes, institutos y colegios formándose en calidad de los cuales tres han obtenido la certificación Cabe Educación. En este periodo se han llevado a cabo casi 200 actividades formativas en las que se han formado a más de 3.600 docentes y el gasto que supone esta formación en procesos de calidad como ya he dicho anteriormente es el mismo necesario ya que Cabe se está realizando mediante los propios medios mediante los propios medios de la consejería a través del centro de profesores y recursos y en la modalidad de formación autónoma. El gasto del CPR de nuestro centro de profesores y recursos en los tres últimos cursos es el siguiente 2013-2014 43 actividades 31.720 euros 2014-2015 52 actividades 32.775 euros 2015-2016 44 actividades 26.640 euros y el modelo ISO 9000-2000 que se está desarrollando en los centros integrados de formación profesional como requisito de calidad exigido por normativa nacional por normativa nacional para esas enseñanzas el gasto que conlleva es tan solo la tasa de certificación que además la abona los propios centros como ve hasta los 800.000 euros que ustedes le han dicho o ustedes mismos nos han averiguado pues hay mucho trecho porque son 31.720 32.775 y 26.640 por lo tanto deben pues averiguar donde está el fallo en esa información muchas gracias gracias señora consejera muy bien muy bien